Bueno, nos preparamos para lo que es carnaval, ya el hotel prácticamente colmado, ya no tenemos casi disponibilidad, estamos a un 98% de ocupación, lo cual para nosotros es realmente muy alentador. Y tenemos shows, Enjoy Life continúa, y continúa hasta el 4 de marzo, te diré, así que vamos a tener muchas propuestas. Entre las propuestas que se nos vienen ahora nomás para carnaval, está el 16, bueno, vamos a recibir a Toquinho, este cantautor de bossa nova y de música obviamente popular de Brasil, es un artista muy querido por muchos brasileños que no se eligen aquí en Enjoy Punta del Este, así que vamos a dar comienzo de carnaval el jueves 16. El 17 tenemos a Nahuel Penisi, también a las 22 horas, el 18 recibimos al argentino, el artista argentino Palito Ortega, y cerramos el 20 con Armandini. Toda esta información la pueden tener en Red Tickets, que allí pueden adquirir todas las entradas y todos los shows son a las 22 horas.